Cuando sea grande, puedo hacer lo que yo quiera. Cuando era niña, poco tiempo soñaba con volar. Siempre me lo pasaba mirando al cielo, sabiendo que un día iba a estar allá arriba. Soñar es lo que nos hace sentir vivos. Ahora enseño a niñas que sueñen en grande. Realmente enamorarte de lo mejor de ti. Quiero ser algo que nunca nadie haya experimentado. Cuando sea grande, puedo ser la chica imposible de Parash. Puedo ser la chica que puede volar. Puedo alimentar a los que amo. Puedo flotar en el aire. Puedo ser un genio. Puedo ser una estrella. Puedo enseñarle al mundo. Puedo crear algo de ello. Puedo salvar vidas. Puedo cabalgar hacia el atardecer. Cuando sea grande. Cuando sea grande. Cuando sea grande. Cuando sea grande. Cuando sea grande, puedo hacer lo que yo quiera. Y eso lo es todo. ¡Cuidado! Puedes lograr cosas extraordinarias si liberas tu grandeza interior. La felicidad está a servir. Descubre los personajes de la nueva película de DreamWorks Kung Fu Panda 2. Con juguetes tan asombrosos como divertidos. Hay uno en tu cajita feliz de McDonald's. Llena su día de energía y diversión. Llévales los nuevos empaques de frugos. Con los personajes de Kung Fu Panda 2 de DreamWorks. Y para que puedas seguir dándoles lo que más les gusta. Ahora también podrás llevarles el delicioso sabor del nuevo frugos pera. Cuando piensas en una baranda, piensas en seguridad, ¿verdad? En ir de un lugar a otro de manera más fácil. En cambio yo, cuando pienso en una baranda, pienso en un reto. Y Milo me da toda la energía que necesito para vencerlo. Milo, el sabor de la energía. Todos son amigos y quieren jugar contigo. Son los Philly, los caballitos más bonitos. Viviátate en el reino de los Philly con todos los accesorios entretenidos. Y el castillo mágico. No esperes más. Y busca el nuevo álbum Philly. Juntos los entretenidos stickers. Y descubre el magnífico reino Philly. Colecciona todas las láminas. Y únete a la gran fiesta de los Philly. Otra idea de Asturias de Aragón. Asturias de Aragón. Llevan nuestro ADN. Cartoon Fob. Los originales de Cartoon Network. Lunes a viernes a las 8 por Cartoon Network. Héroes ya está de vuelta por Cartoon Network.